En el capítulo del día de hoy, Dikiduki Dariel construye una épica pista gigante que inicia desde su habitación y recorre toda su casa. Tiene problemas para hacer que funcione y pide ayuda a su mascota, Kaos, un perro constructor. ¿Crees que el carro de Dariel recorra toda la pista y llegue a la meta? Descúbrelo aquí, en Dikiduki Dariel. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Dariel! ¡Qué es, qué es, qué es! ¡Chiquitines! ¡Tengo muchos carros! ¡Chiquitines! El día de hoy, tenemos que hacer la pista más épica de todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mis amigos de Mattel me invitaron al reto Hot The Track de Hot Wheels. ¡Sí! Y yo, Dikiduki Dariel, ¡acepto el reto! ¡Oh, eso explica muchas cosas! ¿Por qué tienes aquí tantas pistas? ¡Tantos autos! ¡Tantos sets de construcción! ¿Me quieres decir que vas a hacer la pista más épica que jamás hayas construido antes? ¡Sí! ¿Y cómo lo vas a lograr? ¡Pues ya sé, ya sé! ¡Lo hacemos por todo el patio de la casa! Ah, sí, porque en esta zona puedes colocar una piscina por donde pasen los autos. ¡Qué caos! El señor caos nos ayuda a construir. ¡Sí! Y además de la piscina, también se me ocurre que podríamos poner por esta parte un brincolín o por esa parte para que haya más espacio. Y aquí otra zona interesante. Ya sé, que pase por los arbustos. ¡Ah, integramos todo lo que hay en la casa! Los arbustitos, las mesas... De este lado, chiquitines, podríamos poner el brincolín. ¡Ya sé, ya sé, ya sé! Para caer al brincolín que hagan una bajada épica desde aquí hasta acá. En esta parte de acá, ¿qué pondrías? En esta parte de acá, se me ocurrió que por aquí, desde mi cuarto, porque es la ventana más alta de todas, un teleférico para autos y que caiga ahí para llegar de esta zona de acá, que sería la estación del teleférico. Hasta acá, que sería la bajada épica al brincolín, podemos poner un puente colgante. ¿Dónde va a ser el comienzo de tu pista, Dariel? Sería... en mi cuarto. ¡Ah! Iniciamos en tu habitación. ¡Sí! ¿Comenzamos? ¡Comenzamos! Para hacer nuestra pista, vamos a ocupar los sets de Hot Wheels Track Wilder Unlimited. Y mi favorito es este, el set de Giro Sin Límite. Así que con este vamos a iniciar. Estas pistas son muy fáciles de armar. Y siguiendo el instructivo, cualquiera puede armarlas. ¡Pam, pam, pam! ¿La probamos? ¡Una, dos, tres! ¡Oh, Dios mío! ¡Movimos el escritorio porque este nos va a ayudar a hacer el último impulso, la última rampa, ¡fum! ¡Para salir! Se me ocurre que podríamos poner este, el set de Fuel Guns Top Box. ¡Qué divertido es! ¡Haciendo mis videos los voy a entretener! ¡Qué divertido es! ¡Jugar con lindos juegos que yo inventé! Estos son los dos nuevos sets que Hot Wheels está lanzando para nuestra imaginación, para nuestra diversión, para nuestro entretenimiento. ¡Woo! ¡Woo! Y los dos están sobre otra mega gente, amigos. Con esta pieza podemos unir entre muchos sets. Por ejemplo, entre este. ¡Chica! Y este otro. ¡Chu! ¡Pum! Y hacer mega pistas. ¡Pum! Oh, ¿sabes qué creo, Darío? Que aquí se pierde mucha fuerza. ¡Pierde fuerza! Lo que necesitamos poner aquí, chiquitines, es... Es más bien un potenciador. ¿Un potenciador? Ajá. Vale, sácalo. Entonces esto lo ampliamos, ¿vale? Yo creo que sería bueno... Ajá. ...poner más bien esta parte... ...como hasta la pared. ¡Ah, hasta la pared! O por aquí, ¿no? A ver, ¿vendría recto o sería como en curvas? Me gustaría como en curvas para que sea más interesante. Curvas con un potenciador. Aquí va a ir nuestro potenciador. ¿Tienes tu mochila en la mano para ponerla acá atrás? ¿Mi mochila? ¿De la escuela? Ponemos tu mochila como soporte en esta parte, ¿vale? Vale. Ahí. Ya, cuando llegue el auto no se va a mover. ¿Quieren probar la potencia? Una, dos, tres. ¡Oh, guau! ¡Vamos a probar! Primero, este carro. Estuvo a punto de llegar. Falló en este esquina y ¡pum! Esto no está funcionando. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ya llegó, ya llegó, ya llegó Caos el Constructor. Llegó, llegó Caos el Constructor. Ya llegó Caos el Constructor. ¡Sí, sí, 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 sí! Esta parte ya funciona a la perfección. Ha llegado el momento de usar el kit de ultrapropulsión. Esta pista tiene diferentes formas de armado y yo voy a elegir la número tres. ¡Bien! ¿Y sabes qué creo? ¿Qué? Cuando el auto haga todo este recorrido y llegue hasta este punto, necesitamos crear un elevador o algún sistema que suba el auto hasta el escritorio y de aquí ¡rum! ¡Hasta el sol! ¡Oh, qué bonita la puesta de sol, eh! ¡Sí! La primera parte de nuestra pista ya casi está terminada. ¡Sí! Vamos a darle los últimos detalles. Usemos mi dado para levantar esta parte. Otra de las reglas de este reto es usar un elemento que inicie con la letra inicial de tu nombre. Y en este caso, Diki, Duki, Dariel, Dado. Los dos inician con D. O sea que serías Diki, Duki, Dariel, Dado. A ver, ¿la probamos? ¡La probamos! Vale, vale. Una, dos, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Patatas con puré! El sol ya se está empezando a meter. ¿Les parece si dejamos hasta aquí la construcción de la pista por el día de hoy y mañana seguimos? Vale, me gusta. Día 2 ¡Listos para continuar con la construcción! Hasta aquí llega la pista en este momento Se me ocurre que con un tubo de PVC que pongamos acá Y que acá esté la mesa Podemos hacer una puertita aquí para los autos Y que aquí pasen los autos Entren al tubo de PVC Acá una plataforma que sería la que haría que los carros suban Y con una caña de pesca lo jalamos muy rápido Y cuando la plataforma llegue hasta acá la paramos Y el auto va a seguir aquí con la pista arriba de la mesa ¿Te parece bien si vamos a buscar el tubo de PVC? Si es necesario comprarlo o lo tenemos en casa ¡Vale! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cuáles son mis? Buenas tardes ¿Tendrá tubos de PVC? Sí ¡Mmm! ¡Me gusta! Ok, muchas gracias ¡Listo, chiquitines! ¡Ay! ¡No sé cómo nos vamos a llevar esto! ¡Gracias! Estamos viendo cómo hacer que la cajuela cierre Porque estos tubos no la dejan cerrar Pero se me acaba de ocurrir una idea La ventana de mamá va a ir abierta y vamos a sacar los tubos por ahí ¿Ahí? ¡Solucionado! Y ahora tenemos un tubo de ahí Solo hay que tener cuidado con los carros de un lado y ya quedó Chiquitines, vamos a echar un ojo a todas las maderas para ver cuáles nos podrían funcionar para la pista Yo creo que con esta cantidad de tablas es suficiente Entonces sería todo esto, por favor ¡Claro que sí! ¡Listo, chiquitines! ¡Ya tenemos tablas! Algunos centímetros más tarde Vamos a unir los tubos largos para que desde mi ventana lleguen hasta acá A ver, te paso a este ¡Vale, go! A este llegaré ahí Sí, y ocuparíamos uno de estos aquí ¿Lo unimos de aquí? ¡Sí está funcionando! A ver, espera tantito ¡Oh, no! A esto le hace falta pegamento ¡Uy! ¡Miradlo, miradlo! ¡Problemas con los tuberías! Parece bien Si yo me quedo de encargado echándole pegamento a esto Para que quede en una sola pieza Mientras... Nosotros terminamos de ensamblar todo el ascensor ¿Vale? Vale, vale Con una de las cajas de luces que ya ocupamos Vamos a marcarlo y recortarlo para que sea la base del ascensor Y ahora... ¡Listo, chiquitines! La plataforma del elevador ya está lista Ahora solo hay que ponerla en el elevador Y amarrar una cuerda desde aquí para poder jalarlo Cuando nuestro carro llegue a esta parte Va a entrar al elevador Y nosotros con esta caña Le damos vueltas Hacemos que se enrolle Y que suba ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Salió disparado! ¡Chiquitines! Papá ya unió los tubos Y ahora... Va a meter el carro A ver... Vamos a levantarlo Ahí está Y el auto va a funcionar como soporte Para estos tubos Una vez que ya construimos la base de nuestra pista Vamos a pegar las piezas Ahí está Ahora a llenar nuestro tubo ¡Nuestra pista ya quedó, chiquitines! Ahora solo tenemos que subirla hasta la ventana ¡Dariel se dispone a lanzar su carrito! ¡Oh! ¡Se... Fue así como... ¡Vum, vum, vum, vum! ¡Se volteó así! ¡Y después... ¡Salió disparado hacia el patio! ¡De que llegó, llegó! ¡Pero bien, no! ¡Se prepara! ¡Ese es el de pruebas! Se perdió a la mitad, ¿no? Este tubo no se está dejando No está dejando que lo ocupemos No puede ser Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Ya llegó, ya llegó Ya llegó, caos el constructor Llegó, llegó, caos el constructor Ya llegó, caos el constructor ¡Ah! ¡Qué sencillo! ¡Ya funciona! ¡Ya funciona! Y ahora, solo tenemos que construir La parte a la que va a llegar el carrito En esta parte de por aquí Y de aquí a acá Vamos a crear una rampa Con los propulsores Que son de baterías ¡Bien, chiquitines! ¿Tú crees que con este impulsador ¿Logres subir el auto hasta acá? Yo creo que sí ¿Lo probamos? ¡Lo probamos! ¡Vale! ¡Cargamos lanzadores! ¡Cham! ¡Oh, bro! ¡Chiquitines! ¡Chiquitines! ¿Se imaginan que hagamos una pista de Hot Wheels en la vida real? Déjame tratar de entender, Dariel Ajá ¿Tú estás diciendo que quieres construir una megapista en la vida real Donde tú te subas al carrito ¿Y la pista te impulse? ¡Sí! ¿Como unos carritos de feria? ¡Sí! ¡Oh, my gosh! ¡Esa idea sí me gusta! ¡Chiquitines! Si quieren que construyamos nuestro propio auto ¡GIGANTE! Que construyamos la gigapista en la vida real Lleguemos a 30.000 likes en este video ¡Pero! 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 ¿Cómo eso va a ser muy difícil? Tenemos que llegar Tienes que ponerle retos a los chiquitines Por ejemplo, esa sería una pista reto para ti Pero el reto de los chiquitines sería Llegar a los 30.000 likes en este video En los próximos 10 segundos ¡10! ¡Nueve! Los chiquitines van a romper tu récord ¿Cuántos pediste? ¡30.000 likes! ¡30.000 likes! Son muy poquitos Los chiquitines han llegado a 100.000 likes ¡En un mismo instante! ¡Oh! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Like! 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 ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora sí! ¡Probemosla! ¡Sí! ¡Prendémoslo, Tore! ¡Este auto! ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué se te ocurre que pongamos en el final, Darío? Se me ocurre que al final podemos poner el set de ultrapropulsión La versión que vamos a armar aquí es la 5 Porque le podríamos quitar esta parte de la curva Y esto conectarlo con esta parte de acá Otro de los objetos que voy a usar son libros ¡Woo! Estos libros me van a ayudar para darle altura a esta parte de la pista Porque sin los libros es como un puente colgante ¿Ya estás listo para probar esta parte de la pista, Darío? ¡Sí! ¡A esta pista le falta el peso de la ley! ¡Va a probar un policía! ¡Sí! ¡Un carro policía del futuro! Oye, ¿y si pesa? ¡Sí, sí pesa! Por eso es el peso de la ley A ver, préndelo ¡Bien! ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Algo aquí falló! Sí, esto aquí ¿Crees que quepa? ¡No, no cabe! ¡No cabe! ¡Está al revés! ¡Oh! ¡Lo regresa! Miren, chiquitines Lo hicimos para que bajara de esta forma y lo regresa Porque eso va para acá Lo pusimos al revés Lo pusimos al revés ¡No puede ser! Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Caos el constructor! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Caos el constructor! ¡Ya llegó! ¡Caos el constructor! Después de unos cuantos arreglos Ahora sí Tenemos la pista Y usé otro de los elementos El monopatín Tiene el tamaño perfecto Para que nuestra pista tenga caída ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh! ¡Sí! El peso de la ley cayó hasta abajo Esta parte de la pista ¡Ya funciona! ¿Cómo se te ocurre Ajá Que unamos esta parte al brincolín? Se me ocurre Que podríamos recorrer el brincolín Hacia acá Para que el auto se tire así ¡Eso estaría padre! ¡Me gusta esta idea! Y después yo lo agarro y lo coloco ¡Y sigue! Después de caer el carro al brincolín Voy a ponerlo en un propulsor ¡Vrum! Para que agarre potencia Mi friolinchuelo vino a ayudar Nuestro recorrido Continúa por aquí Sin hacer daño a nuestras planquitas ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Oh, chiquitines! Por aquí se cayó ¡No puede ser! ¡Auto perdido! Y ahora ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Caos el constructor! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Caos el constructor! ¡Ya llegó! ¡Caos el constructor! La pista continúa ¡Brum! Por esta curva Por acá en una selva de gustos Se sube en unas hojitas El plan es por aquí Seguirlo ¡Brum! Y por aquí Hacer una gran rampa Por último Tenemos que avisar Que este auto Ha ganado Tenemos que poner La meta Cuando el carro Cruce este señalamiento Oficialmente Ha ganado Y puede venir aquí Al área del triunfo Ha llegado el momento De elegir el auto Que competirá En nuestra pista Y para eso Tengo Dos sets De autos Hot Wheels Y cada set Tiene autos diferentes De este set Me gusta Este El auto Araña Ah chiquitines Aquí hay muchos Que me encantaron Por ejemplo Este Yo lo vi así Como si fuera Un avión Carro Que se puede meter Abajo del agua Chiquitines Así como yo Ustedes pueden crear Su propia pista De Hot Wheels Porque la imaginación No tiene Límites Vamos a la competencia Yo digo que la araña Es la araña Mmm Quiero probarla ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Pues bien, chiquitines, si les ha gustado este épico final con las fuentes de agua, darle un super ultra mega poderoso, tubo y suscribirse al canal de Diki, Duki, ¡vamos a ganar! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Uh, la araña campeona!